Oye, mañana jueves 31, especial de lo mejor de Puerto Rico gana 2020, no se lo puede perder, mira, despidiendo el 2020 y recibiendo el 2021. Y para recibirlo bien, para recibirlo bien, me voy con unos chistes rápidos, chistes rápidos y buenos, 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 chistes buenos y rápidos. Primer chiste, adelante Tatín. Bueno, esto es rápido, rápido y raudo, es una, como empezamos, una señora, entonces le dice al hijo, mira, tú sabes cómo se mira, ¿no? Sí, mira, ok. Y entonces, yo prefiero que vaya finito, papi. Finito, vaya usted, finito, vaya usted. No, 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 es que me da pena, lo voy a acabar. Dale, finito. Hay dos hermanitos, dos hermanitos, decorando un árbol de Navidad. Ajá. Y que uno viene y conecta las luces y le dice al otro, cuando prenda me avisa, sí, no, sí, no, sí, no. Buenísimo. Estefany lo va a arreglar, dale, Estefany. ¿Por qué las focas siempre están mirando para arriba? ¿Por qué las focas siempre están mirando para arriba? Porque es que están los focos. Tatín, el tuyo lo dejamos para el 2021. Dame una pausa, vengo rápido y este Puerto Rico gana. Tatín, lo dejamos para el 2021. De nuevo año.